Cain, cuéntanos, ¿quién es tu favorito para la pelea Mayweather-Pacquiao y por qué va a ganar? Yo pienso que Mayweather, porque la defensa que él tiene, que nadie lo puede pegar. Su estilo de pelea, pues todo el tiempo igual, que nadie lo puede pegar y él pega con lo que él quiere. Yo sé que a veces su estilo nadie le gusta mirar ese tipo de estilo, pero él gana.